Ante la situación crítica que enfrenta el Hospital Civil de Guadalajara, salen a la calle mil trabajadores para exigir al gobierno de Jalisco el pago del adeudo de 400 millones de pesos por servicios médicos prestados al Seguro Popular. En alusión al exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, uno de los trabajadores afuera del Palacio de Gobierno arrojaba billetes falsos como señal del despifarro que hizo el exfuncionario en Cancún. ¡Cruces en Cancún y el pueblo sin salud! Mientras que un niño y varias personas recogían los billetes, ante la nula respuesta que tuvieron la comunidad médica, luego de su pregrinar en los poderes legislativo y ejecutivo y en la Secretaría de Salud, anunciaron que los 7 mil trabajadores laborarán bajo protesta y responsabilizan al estado de las afectaciones que pudieran presentarse en el hospital sin civil. El Frente Amplio de Salud, en voz del dirigente sindical del Hospital Civil, José de Jesús Rodríguez Hernández, advirtió ya que comenzó a faltar los bultos quirúrgicos de insumos para la salud. Lamento que el mandatario Aristóteles Sandoval pretende entregar 100 millones de pesos a unos días de que cierre el ejercicio fiscal 2017. Claro que nos sirven los 100 millones, pero es una dádiva, es un paliativo. Lo que nosotros exigimos es la deuda, el pago de la luna de seguro popular que asciende a 393 millones de pesos. Esta es la primera acción en las calles que nosotros tomamos como hospital civil de Guadalajara y les aseguro que no es la única ni la última, sino tenemos una respuesta favorable por parte del gobierno. Indicaron que las acciones de protesta continuarán. Además hicieron el siguiente llamado a la autoridad estatal. Hacemos un atento llamado al titular del Ejecutivo, al señor del REPS, el doctor Héctor Maldonado, así como al secretario de Salud, Alfonso Peterson Fara, para que pongan mucha atención y prioricen el tema de los hospitales civiles en Guadalajara. Esta es una acción preventiva. Si no le dan recursos a los hospitales civiles de Guadalajara, colapsa la seguridad social de los que menos tienen en Jalisco y en la zona occidente del país. ¿Ahorita dónde van? Algunas de las consignas que se escucharon en el trayecto de la manifestación médica fueron, señor gobernador, atienda por favor, y cruces en Cancún, el pueblo sin salud, entre otras. La advertencia fue que comenzarán a priorizar los servicios, tras la escasez de los insumos a la salud, lo que pone en riesgo la práctica médica segura. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.